Cuando una causa se presenta a un juzgado, tiene dos caminos por tomar. Un camino es que sea analizada y rechazada en límine y mandada al archivo, es una posibilidad. La otra es que no se la mande al archivo y por esa razón tome el otro camino. Y el otro camino es considerar imputados a todo aquello que se lo menciona. No tiene ningún valor jurídico ser imputado. Acá en la Argentina pareciera que decir imputado es como que ya está semicondenado, no tiene nada que ver, es una expresión del cotidiano. Bueno, no va al archivo, sí, la causa se va por lo menos a analizar prima fase qué es lo que sucedió y qué es lo que hay y no tiene ningún valor. Esa es la primera parte que me interesa aclarar, no tiene ninguna importancia. Ahora, el estrépito fori que genera sí tiene mucha importancia y eso es lo que yo cuestiono del fiscal severamente, ¿por qué? Porque es una clara maniobra de desestabilización antidemocrática, es una clara maniobra de desestabilización antidemocrática porque el estrépito fori que genera, porque lo que le llega a mi mamá en este momento que no conoce de derecho, seguramente dice, uy, mirá, la Presidenta en una causa, que se está mencionada en una causa, una causa ridícula, bochornosa, insultante. Pero no sé si ustedes saben, ayer por la tarde, la Procuradora del Tesoro de la Nación, que en definitiva es la jefa de todos los abogados de la Nación, del cuerpo de abogados de la Nación, se expresó por escrito con la presentación de unas 70 carillas y además con 14 carpetas con la documentación que fortalece lo expresado en esta presentación. Lo que está mal es el momento en que se aplica justo antes de que van a llevar a la práctica sube la marcha que algunos fiscales de dudosa procedencia, con algunas personas que realmente no se comprende, ayer veíamos en Twitter la foto del fiscal Marijuán abrazado con un señor que es el defensor de Toñoli, Toñoli era jefe de la policía de Santa Fe preso por trabajar con los narcos, con narcotráfico. Ese señor es el que se jacta de ser el amigo de Marijuán, no le digo nada a Marijuán porque no sé si él aceptó la foto esa, uno se saca foto con tanta gente, no sé qué tiene que ver él en eso, pero aparece este señor mostrándose una foto con Marijuán, una selfie con Marijuán diciendo que él es uno de los que convoca, uno de los que convoca es esta persona, ah, bueno, si lo que están convocando son los narcos, si lo que están convocando es Cecilia Pando que debe tener un brote antisemita fenomenal, si lo que están participando de la marcha es la gente de AMI, la gente de DAIA junto con fiscales que hicieron lo imposible para que la causa se frenara y no prosperara nunca la causa de AMI y no son conscientes de ello, bueno, la verdad, estamos en presencia de algo que duele y que preocupa, vuelvo a insistir, es una clara maniobra de desestabilización antidemocrática la generada por este fiscal.